Imputaron a Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, por un caso de corrupción. Es que la Oficina Anticorrupción había contratado una consultora que está relacionada con el PRO, y de hecho tiene trabajadores de esa índole, y el fiscal Carlos Stornelli la imputó y le dio curso a la causa, así que se avanza contra la persona que tiene que investigar la corrupción total, pero que investiga solamente la corrupción de gobiernos pasados, y no se encarga de la corrupción de su gobierno. Hablamos de Laura Alonso, el caso te lo cuenta ampliamente Manuel Rodríguez. Y Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, está cada vez más complicada con la justicia. ¿Por qué? Porque el fiscal Stornelli dio lugar a una denuncia realizada en julio e imputó a Laura Alonso por una contratación irregular. ¿Qué pasó? Alonso contrató de forma irregular a la empresa Consuasor por 990.000 pesos anuales. ¿Qué pasa con Consuasor? Es una empresa vinculada al PRO y Laura Alonso escondió este vínculo. A partir de ahora la causa deberá seguir su rumbo judicial, pero lo único cierto es que la titular de la Oficina Anticorrupción está denunciada por corrupción.